Para mi querido amigo Carlucci, esto es Amsterdam, capital, bueno no, Copenhagen es capital del Cycle Sheet, pero Amsterdam es hermoso. ¿Verdad? 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 ¡Hol! ¿Verdad? ¡Gracias! Y ahora pasamos por el punto que vieron hace rato, ahí están los que tocan, esto de acá lado es un paseo. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube El Ojo de las Psiclovías. Y bueno, ahora estoy con Jimeninski, quien nos va a contar un poco de la versión europea en ciclismo de por allá. Si no se acuerdan de ella, ella salió en un video de la psicopista de Azcapotzalco. Si tú no has visto ese video, velo por acá arriba. Y bueno, ella nos va a contar un poquito de aquí. ¿Cómo estás Jimeninski? Hola, ¿todo bien? Súper bien. Bueno, ella amablemente me tomó unos videos por allá y la verdad es que están muy cool para ver la diferencia entre el ciclismo urbano de aquí en México y el ciclismo de aquellos lares. Aquellos lares. Y Jimeninski, ¿cuál fue la mayor diferencia que notaste conforme a la educación vial de aquí de México con los de Europa? Existe educación vial y en México, Ciudad de México específicamente. Ciudad de México. Ciudad de México, creo que todavía no llegamos a un nivel de cultura vial. Y obviamente no sé por qué tendría que ser así si se supone que México es un país bicicletero y Europa es un país civilizado o algo así. Pero creo que en Europa hay un tema de educación, a lo mejor no tanto educación sino respeto. a los diferentes niveles de movilidad que hay en la ciudad. En cuestión de ciclovías ¿cómo has visto el funcionamiento de ellas allá? ¿crees que son muy funcionales o que no lo requieren porque tienen la educación bien? Específicamente te puedo hablar de, bueno te puedo hablar de varias ciudades en Europa y el tema de las ciclovías, creo que por ejemplo si nos centramos en Berlín, que es donde pasé más tiempo. En Berlín el tema de las ciclovías está totalmente integrado a la movilidad diaria de la ciudad. El tema es que hay un balance muy bueno entre el uso de bicicleta, el uso de transporte público y al último queda el uso del coche particular. Casi no hay coches particulares o si los hay son los menos y hay mucho carpooling de hecho, pero te puedo decir que de 10 personas que están en una oficina, 8 personas llegan en bici. ¿Por qué? Porque la ciudad te da para llegar en bici. Las distancias también son cortas, eso ayuda, o sea, lo máximo que puedes hacer a lo mejor de lo más lejos de la ciudad al centro son 10 kilómetros, entonces eso está muy bien. Y en todas partes te vas a encontrar la infraestructura de la bici que está adaptada a la calle en un sentido de compartir la acera con el teatón y con el ciclista. Está totalmente separado, está totalmente señalizado y también el tema de los semáforos. Hay tres tipos de semáforos, el semáforo del coche, el semáforo de la bici y el semáforo del peatón y eso solamente es en Berlín. Si nos vamos a otras ciudades, por ejemplo, París, pues no lo ves tanto, si hay infraestructura pero no hay tanto. Si te vas a Copenhague es enorme el tipo de infraestructura que hay porque la ciudad así es y lo que rige el movimiento de la ciudad es la bici. Entonces obviamente la infraestructura que va a tener la bici es muchísimo mayor. Si te vas a ciudades como Bruselas, pues es una ciudad muy parecida a Ciudad de México donde el tema de la bici, si bien lo están tratando de implementar como aquí, no está tan señalizado y de hecho es muy parecido a Ciudad de México en todos los sentidos de Bruselas. Si te vas a Barcelona, pues también es otro tipo de ciudad que también está como que tratando de meterlo, pero también están ahí como que un poquito peleados, pero se nota totalmente la diferencia entre Ciudad de México y las ciudades europeas. Sí, estamos haciendo un buen trabajo como Ciudad de México, creo, y el tema es seguir impulsándolo, pero nos falta mucho también un tema de inconsciencia como desde como peatones hasta como ciclistas y como usuarios del coche popular. Ok, ahora que tú regresaste a la Ciudad de México, tengo muchos amigos que han ido a Europa y se han quedado bastante tiempo y cuando regresan tienen miedo a pedalear ahora en México. ¿Tú cómo te sentiste ahora con este regreso al pedalear? Sí, sí te da miedo porque, por ejemplo, yo compré la bici allá y usan la ciclovía para todo, todo está totalmente señalizado. Los coches, cuando van a dar vuelta a la derecha, el coche se para. O sea, literal, es un respeto total al ciclista y al peatón. Y hasta que no terminas de cruzar es cuando avanza. O sea, aquí vas siguiéndote y van dando la vuelta y sientes cómo te van rozando. Sí te da un poquito de miedo porque el mindset que tiene el mexicano es muy distinto al mindset que tiene cualquier europeo. Sí te da miedo, pero pues el tema es eso. O sea, el tema creo que es seguir usando la bicicleta y seguir fomentándolo y salir con el miedo. O sea, el miedo no se te va a quitar. A mí ya me pegaron y el miedo no se te va a quitar. Lo tienes que seguir haciendo hasta que de una u otra forma alguien o todos cambiemos el mindset que traemos. Así es, como siempre lo he dicho, cada uno tiene que cambiar para tener una ciudad más humana. Exacto. Entonces tú dirías que uno de los puntos a tratar en la Ciudad de México, además de la infraestructura que obviamente es indispensable, es cambiar la mentalidad, ¿no? Sí, sí, totalmente porque por una parte es algo, es algo tópico, sí, pero creo que se puede hacer porque no te puedes poner a comparar una ciudad como Berlín, una ciudad como Bruselas, algo un poquito, una ciudad como Madrid, una ciudad como Ámsterdam, como lo que quieras. Son ciudades muy pequeñas. Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo y tenemos una población creciente. Es demasiado, la gente que vivimos aquí es muchísimo y el parque vehicular de Ciudad de México es estúpidamente grande. No podemos comparar una cosa con otra, es imposible, pero creo que sí, el tema está en cambiar. O sea, yo como cochista, yo como peatón, yo como ciclista, yo como usuario de transporte público, como chofer de transporte público, tengo que ponerme en la posición del otro y decir, a ver, yo voy con un armazoste de una tonelada y este brother que viene de la bici viene absolutamente nada más que un casco. Pues muchísimas gracias, Gemini Speed, de verdad, mis seguidores te agradecerán que nos muestres un poquito de la infraestructura que hay por allá y gracias por el pequeño detalle de contarnos un poco de tu punto de vista sobre el cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 No se olviden de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más, o Twitter, El Ojo de Ciclovías. ¡Hasta el próximo video, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!